¡Hola! ¡Darles! ¡Ah! ¡Claro! 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 Yo pensé que estaba ahí mirando para ver la salida Yo vine para acá, me voy a coger No puedo grabar nada al principio Sí, sí, esto es una crisis Pero por qué será que habré llegado tarde Por mi culpa no fue Yo dije que me quedaba durmiendo Miren las llaves Tuve una mañana Difícil porque Carrie se tardó En levantarse y llegué tarde No pude desayunar, así que cualquier cosa que pase hoy Si hago el ridículo es que no desayune ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 No simplemente estamos ayudando en este momento a Jorrivi y a Jacob que son los que básicamente son la cara de nuestro deporte ahora mismo a nivel local y a nivel internacional pero después vienen otros chicos subiendo como Jonathancito, Derek, Chinea que está por ahí, Harry todos esos chicos también, al igual que Chelmi son parte de este programa o de esta organización Y nada más, gracias a todos por estar aquí y gracias Infinita Jaimaki porque si Mikeci, este..." Yo no pudiera haber hecho esto solo Este, obviamente, Jacob y Jorrivi me han ayudado en esto un montón a toda la organización Ya corrimos Fui un fracaso, honestamente, es un fracaso por eso he decidido que voy a comerme algo aquí en la pala-lazca en Corozal y voy a seguir montado para casa tengo que ponerme a entrenar me pasó a todo el mundo Esto no puedo seguir así Tengo que decir que los muchachos de, todos los muchachos de Corozal y los muchachos de Jesus Cross Country Se botaron por la ruta, quedó brutal y puedes venir a correr cuando tú quieras El Mini Monaga, para los que han venido, el Mini Monaga se corre en dirección contraria, para otro lado Que va a ser a favor de las manecillas y el reloj, el Mini Monaga solamente, todos los demás es lo mismo Ahora me como ¿Cuántas fracaso que me va a dar el carro? Cari se va a ir guiando mi carro, que eso es También nada mejor Pero tengo que hacerlo, porque voy para la palguera Que tengo un mes exactamente y tengo que ponerme a entrenar desde hoy A ver, a ver como puedo llegar allí Viene la tormenta ¿Qué han dicho, Cari, de la tormenta? Onda Tropical Fuerte Onda Tropical Fuerte, así que muy probablemente me va a coger por el camino Voy a comer y sigo para allá No ha pasado mucho en el centro de la tormenta Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver mucho en el día por eso no he grabado casi nada y lo más importante ahora mismo es que ya oficialmente ver y no existe es una onda tropical dicen que va a llover un montón que se esperan hasta cuatro pulgadas de agua pero por lo menos ahora hasta ahora en el área metropolitana está siendo un día espectacular y cariño hemos cogido este día de descanso estoy viendo el tour de france ahora mismo ya vi un concierto elton john vi una carrera de indy creo que cari está movilizando para hacer creo que cari se está movilizando para hacer piña colada me equivoco si hago aquí ahora ahora vamos ahorita a ver voy a llevar a tu papá me deja hasta aquí está para sacarle no me preocupa que nosotros venimos ahora venimos ya mismo estamos saliendo a dar una vuelta porque honestamente el nivel de aborrecimiento era graso quizás demos una vuelta por condado a ver cómo está el panorama ver cómo está la gente por ahí la realidad es que yo creo ya que no va ni a llover de verdad estamos en la kennedy en la kennedy siempre apuesta mierda nos vemos en la kennedy me 1 Pudimos llegar, no sé si me escuchen por la ventolera que hay, pero aquí se ve más claro de lo que está realmente, pero casi vamos a poder ver el atardecer. Gracias por ver el video.